Mi plan era pasar un día lindo, volver a la pequeña normalidad si se puede y bueno, las cosas como cuando arrancan todo es difícil, yo me imagino que todos queremos lo mismo y estamos esperando a ver cuánto nos va a llevar esto para poder disfrutar aunque sea un ratito de algo que hace mucho que no podemos. Hay gente que hace tres horas que está esperando, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Yo voy a esperar más o menos una hora, hora y media, yo calculo que después me voy a arrepentir y me voy a ir acá nomás, a la parte de Rosario. Hace mucho que no voy, imaginate las ganas que tengo, estoy con unas ganas, pensé que iba a estar más soleado pero bueno, el clima está más fresquito y disfrutando de la gente, muy contento, muy contento. Hace más o menos una hora llegamos en la fila hasta allá y llegaron nuestros amigos, están en el final de la fila pero ya cruzamos, está re lindo. ¿Lo volverías a hacer venir a esperar todo ese tiempo? ¿Cuánto significa para vos cruzar? Sí, está bueno, aparte pasamos todo el día con mis amigos, sí, no estábamos hace tanto tampoco, nos quedamos hasta la tarde-noche, pero sí, sí, está lindo, lo volvería a hacer. ¿Cuántos son? Y 13 más o menos, 13 por ahí. Ayer vinieron unos amigos también y dice, fue un lío de gente, es increíble la cantidad de gente pero bueno, está con ganas de hacer algo la gente, ya mucho tiempo adentro y bueno, vamos a hacer un asadito, tomar algo tranquilo. ¿Qué llevas? Coca y llevo un poquito de costilla y un... que había comprado, tira, tapa asado, tapa asado, unas morcillas para acompañar y esperemos que se despeje. ¿Cuántos son? Nosotros dos. Bueno, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar para cruzar? Sí, lo que sea, lo que sea necesario. Y a la isla es impagable, impagable. ¿Eperabas esa cantidad de gente? Sí, sí, la esperábamos. La esperábamos más que nada por cómo venía la situación en el último tiempo, viste, que no se podía cruzar y como que de repente ya ahora que se puede cruzar es lo mejor, es lo mejor. ¿Esto se va a transformar en un plan fijo de los fines de semana para vos? Siempre, todos los años, no solamente ahora, pero sí.